De batalla en batalla, esquivando barreras Vamos hacia la meta, proseguir la carrera Mi más grande deseo es ganar esta guerra Con Jesús como guía, la victoria es segura Y yo soy vencedor, con Jesús como capitán Vencedor en su nombre, soy un vencedor Vencedor, con Jesús como capitán Vencedor en su nombre, soy un vencedor Usaré la armadura que me ayuda en la guerra Armadura espiritual, su palabra y la oración La verdad, la justicia, el evangelio de salvación Armadura espiritual, y la fe en mi libertador Y yo soy vencedor, con Jesús como capitán Vencedor en su nombre, soy un vencedor Vencedor, con Jesús como capitán Vencedor en su nombre, soy un vencedor Vencedor en su nombre, soy un vencedor Vencedor en su nombre, soy un vencedor El mundo invad del temor Hay muchos cambios aquí Decretos presidenciales afectan a todos Dios puede ser el final A veces falta la fe Aumentan la confusión Por doquiera hay pobreza Cuanto desempleo e inseguridad Mi barca va navegando Arrecí a la tempestad No tengo miedo a los vientos Jesucristo es el que lleva el timón No tengo miedo a los vientos Jesucristo es el que tiene el control Mi barca va navegando Arrecí a la tempestad No tengo miedo a los vientos Jesucristo es el que lleva el timón Jesucristo es el que lleva el timón No tengo miedo a los vientos Jesucristo es el que tiene el control El Señor dice en su palabra No temas que yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Al mundo invade el temor Hay muchos cambios aquí Decretos presidenciales Afectan a todos Puede ser el final A veces falta la fe Aumentan la confusión Por doquiera hay pobreza Cuanto desempleo E inseguridad Mi barca va navegando Arrecí a la tempestad No tengo miedo a los vientos Jesucristo es el que lleva el timón No tengo miedo a los vientos Jesucristo es el que tiene el control Recuerda hermano mío El Señor siempre irá contigo Nunca desmayes Porque el siempre estará a tu lado El siempre te sostendrá Con su mano victoriosa Perdido en el pecado Hundido en la maldad Alejado de todo Alejado de todo Solo y sin amor Confundido y extraviado Con dolor en el alma Lleno de rencor Y resentimiento Y resentimiento No podía más Levanté mi rostro Busqué al Señor Y en el escucho Mi clamor Con tu poder Con tu poder Y tu brazo extendido Liberaste mi vida De la esclavitud Hacia la libertad Oh libertad Oh libertad Oh libertad Bendita libertad Libre por amor 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 Perdido en el pecado Undido en la maldad Alejado de todo Solo y sin amor Confundido y extraviado Con dolor en el alma Lleno de rencor y resentimiento Si no puedes más Levanta tu rostro, busca al Señor Y Él oirá tu clamor Con su poder y su brazo extendido Librará tu vida de la esclavitud Le dará libertad, oh libertad Bendita libertad, libre por amor Libre por amor Con su poder y su brazo extendido Librará nuestra vida de la esclavitud Nos dará libertad, oh libertad Bendita libertad, libres por amor Libres por amor Bendita libertad, oh libertad Bendita libertad, oh libertad Música Temes al presente, dudas del futuro No olvidas el pasado, ven a Cristo Él es la solución, de todos el perdón Ven a Cristo Él es el salvador, del mundo es redentor Él quiere darte paz, ven a Cristo Ven a Cristo Él es consolador, sanará tu corazón Ven a Cristo Ven a Cristo Amado yo deseo que tú seas prosperado Dice Jesús Dice Jesús Amado yo deseo que tú seas prosperado Y goces de salud Goces de salud Su propósito, Él cumplirá La victoria, Cristo te dará Ven a Jesús Ven a Jesús Sí, ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Sí, ven a Jesús Amado yo deseo que tú seas prosperado Dice Jesús Dice Jesús Dice Jesús Dice Jesús Amado yo deseo que tú seas prosperado Y goces de salud Goces de salud Goces de salud Dice Jesús Temes al presente, dudas del futuro No olvidas el pasado, ven a Cristo Él es la solución, de todos el perdón, ven a Cristo Él es el salvador, del mundo es redentor Él quiere darte paz, ven a Cristo Ven a Cristo Él es consolador, sanará tu corazón Ven a Cristo Ven a Cristo Amado yo deseo, que tú seas prosperado Dice Jesús Dice Jesús Amado yo deseo, que tú seas prosperado Y goces de salud Goces de salud Su propósito Él cumplirá, la victoria Cristo te dará Ven a Jesús Ven a Jesús Si ven a Jesús Él te espera Ven a Jesús No pienses más Si ven a Jesús Él te espera Ven a Jesús Ven a Jesús Amado yo deseo, que tú seas prosperado Ven a Jesús Él te espera Gracias por ver el video.